qué tal amigos cómo están les saluda su amigo de siempre antonio león y estamos en un nuevo ball opening del ps 2020 en busca de más iconic moment del inter de milán sí porque lo queremos completar a todos y estamos en busca de cristian kibu señores ustedes pueden apreciar que ya tenemos a adriano ya tenemos a sanetti ya tenemos a cambiazo y nos falta nada más cristian kibu así que vamos a ver si lo podemos conseguir para nuestro segundo equipo de leyendas a ver si hoy tenemos la suerte del manco así que vamos a probar una vez más en tratar de conseguir a este crack de la selección de rumanía vamos a ver vamos a tratar primera bolita señores vamos a ver qué se viene vamos a ver desde italia la lazio uy se viene si no me equivoco es inmóvil señores ahí está se une a nuestro equipo y móvil gran jugador por cierto antes de seguir con el vídeo no se olviden de suscribirse al canal activen la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo un nuevo vídeo amigos así que muy importante vamos con el segundo a ver a ver a cruzar los dedos hasta de los pies vamos 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 a ver qué nos toca a ver se va para francia y es el jugador del mónaco y es nada más y nada menos que a ver quién tenemos ven ya ver señores ven ya ver de francia de francia mónaco 29 años 84 de media se une a nuestro equipo lamentablemente hasta ahora no nos toca un icon iconic moment pero bueno vamos a intentarlo más vamos a intentar de sin estamos empezando amigos así que vamos a guardarlo quizás lo vamos a utilizar como entrenador o lo intercambiamos y nos toca muy repetido así que ven ya ver se une a nuestro equipo así que vamos con el siguiente amigos vamos con el siguiente ahora sí vamos vamos cruzando los dedos cruzando los dedos amigos suerte del manco aquí a ver no hay suerte de manco y nos toca el jugador a ver a ver a ver qué jugador del fenerbahce así señores hasta ahora no nos está tocando ninguna leyenda ni un iconic moment vamos con el siguiente amigos voy yo no lo puedo creer me ataque vamos no vamos no ya lo tenemos señores no vuelve a tocar no vuelve a tocar el emperador lo más bueno lo vamos a utilizar de entrenador señores adriano vuelve a salir lamentable ya estaba ilusionado que me toque equipo pero bueno lo vamos a guardar como entrenador lo vamos a chetar a adriano la verdad que es con este con este va a subir hasta hasta plutón va a subir con con este entrenador la verdad que sí la verdad que sí va a estar muy bueno súper entusiasmado de poder entrenar a este adriano la verdad que sí vamos ahora con el siguiente a ver si nos dieron mil puntos bueno 2000 porque nos dieron dos así que vamos con el siguiente a ver si nos toca dos veces consecutivas una vez me tocó dos veces consecutivas pero vamos a ver si esta vez sucede lo mismo a ver qué pasa aquí y no no pasó se va a italia señores y tenemos al jugador vamos a mozes mozes el nigeriano 29 años una media de 80 se une a nuestro equipo está con el kit de barcelona porque he querido que recibí los agentes del barcelona nos dieron 4000 puntos por ese vamos con el siguiente amigos a ver si tenemos suerte vamos 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 a ver vamos con la siguiente bolita a ver que nos toca desde italia y se viene el jugador trabó la dorada vamos a ver y es nada más y nada menos que brosovic de croacia 27 años una media de 83 se une a nuestro equipo recuerden amigos suscribirse al canal activen la campanita para que estén atentos a estos vídeos nos dieron 2000 puntos está bueno abrir estos representantes porque te regalan puntos aparte también vamos 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 con el siguiente a ver si tenemos suerte a cruzar los dedos a cruzar los dedos porque nos puede tocar nos puede tocar otro iconic moment vamos a ver vamos 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 a ver señores no se va para brasil señores del palmeiras si no me equivoco si palmeiras y es el jugador antonio carlos antonio carlos se une a nuestro equipo nos dieron 2000 puntos vamos con el siguiente vamos 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 a ver a ver a ver que nos toca que nos toca a ver del colo colo señores carmona según uno de nuestro equipo el chileno nos dieron 4000 puntos 4000 puntos señores está muy bueno está muy bueno vamos con el siguiente amigos a ver si tenemos suerte va a ver a ver a ver a ver cruzando los dedos otra vez para brasil otra vez para brasil señores paimeiras otra vez y viene el colombiano borja ahí está vamos a guardar el colombiano borja se une a nuestro equipo nos dieron dos de cuatro mil está bien eso vamos con el siguiente amigos vamos 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 hay que hacerla vamos de ahí no se va para italia que nos toca ver que nos toca y señores jugador de la roma carles pérez señores ex fútbol club barcelona carles pérez vamos con el siguiente amigos nos dieron 4000 puntos a 4000 puntos no nos podemos quejar vamos con el siguiente a ver a ver a ver a ver uy no no lo puedo creer ya pensaba que me iba a salir y señores se va a argentina y es de boca juniors marcones señores de boca juniors 29 años vamos a guardarlo vamos a guardarlo y ahora sí señores vamos a ver 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 no lo puedo creer jugador del real madrid jovic señores 83 de media se une a nuestro equipo y nada amigos espero que les haya gustado este vídeo no olviden de darle like y compartirlo suscribirse a este canal activen la campanita para que ustedes puedan recibir las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo un nuevo vídeo les mando un abrazo pez nos une qué yo 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 y yo 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 ¡Suscríbete al canal!